Quebrantado Y de nuevo nace Cuanto amaste al mundo Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecador Con tu gran amor Gloria, gloria en lo alto Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Gloria, gloria en lo alto Cuanto te quiero enaltecer Y gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Oh, gloria en lo alto Gloria, gloria en lo alto Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Tú eres digno, exhalo, oh cordero Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Sólo tú eres Dios Oh, doy gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre saltaré Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria y honra Tu nombre por siempre grande Oh, gloria, gloria en lo alto